Por miedo te marchas, por miedo te alejas Hoy que te das cuenta de mi situación Por miedo te alejas, dejando tinieblas Amargura y llanto en mi corazón Mira que este mundo tiene tantas calles Y por una de ellas tendrás que vagar Porque en esta vida, con la misma vara Que tú me castigas, te han de castigar Yo no niego que siento dolor Pero nadie se muere de amor Si por otro me has abandonado Será que a mi lado ya no eres feliz Pero cuando te toques sufrir Y a mis pies vuelvas arrepentida Yo tendré otro amor en mi vida Que calmará la soledad que hay en mí Yo no niego que sienta dolor Pero nadie se muere de amor Si por otro me has abandonado Será que a mi lado ya no eres feliz Pero cuando te toques sufrir Y a mis pies vuelvas arrepentida Y a mis pies vuelvas arrepentida Yo tendré otro amor en mi vida Que calmará la soledad que hay en mí Que calmará la soledad que hay en mí Que calmará la soledad que hay en mí Que calmará la soledad que hay en mí